Yo soy el son campesino, soy el troverro herrerano, soy el mensaje temprano de mi pueblo, soy el trino. Yo soy tierra en el camino, yo soy barro en la tina, yo soy el agua que baja de la montaña empinada, yo soy piedra en la quebrada, soy el hombre que trabaja. Yo soy el hombre que suda, el que siembra su sudor, soy humilde labrador que de nadie espera ayuda. Me habla la tierra muda, con su hermoso idioma verde, a mí el dolor no me muerde, yo vivo mi vida plena. Yo desconozco la pena, no hay ninguna que recuerde. Yo soy el viento que sopla, soy el árbol que se mece, soy socavón que pernece cuando acompaña una copla. Yo soy la voz que se acopla al compás. Gracias. 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 Gracias.